Profesor José Luis Leiva Machuca, dirigente del Movimiento de Autogestión Social Capesino Indígena Popular, MASIP, en la región de Tehuacán. Este 29 de mayo se cumplen cuatro años del atentado de muerte perpetrado en su contra, sin que la Fiscalía General del Estado haya esclarecido los hechos. Bueno, nosotros desde el MASIP-SEMPA, Movimiento Nacional, hemos venido exigiendo no solamente lo del atentado, hay otras demandas, como también el asesinato del compañero Frumense Solís Cruz, como la muerte de Antonio Esteban Cruz en el norte. Entonces, como SEMPA Nacional, hemos venido exigiendo que le den seguimiento a nuestras demandas, porque a cuatro años de mi atentado, con todos los datos que di, son datos verdaderos, correctos. Di una descripción hablada de que manejaba el auto Nissan modelo atrasado, con las placas ya ahí en la demanda descritas. Y hasta este momento no saben ni siquiera de quién es el propietario de las placas, porque posiblemente, creo pensarlo, de que las placas estaban sobrepuestas, no sé. Pero las placas, yo creo que ni siquiera eso saben de quién es un propietario. Nosotros aquí en el Ministerio Público, más de cinco veces hemos ido a exigir que le den seguimiento. Hay un tortuguismo, creo que a propósito, por parte de la Secretaría de Gobernación, porque los ministerios públicos son controlados por la Secretaría de Gobernación. En Puebla no hay división de poderes. Entonces, a cuatro años sigue habiendo impunidad. Tenemos un preso sobre la muerte de Fuerza Solís Cruz también. No ha habido avance, solamente hay un chivo expiatorio. Los demás están libres porque son los líderes políticos del PAN y del PRI. Son los que están libres. Un pobre hermano que también participó indudablemente en el homicidio y atentado y linchamiento de Fuerza Solís Cruz, pues está preso. Entonces, hago un llamado a las instancias de imparticiones de justicia, pues la verdad que hagan en verdad una justicia expedita, que tanto así lo declaran. Bueno, sabemos que a lo mejor hay consigna, pues, de no averiguar, porque parte de ese atentado salieron de los líderes del PRI y del PAN de San Gabriel de Chilac y una fracción de Coyomiapan. En aquel entonces, David Celestino Rosas, 15 días antes de mi atentado, sus gatilleros me fueron a amenazar de muerte, que si no le bajaba me iban a asesinar. En la declaración que doy, lo señalo precisamente porque recibí amenazas también de ellos. Entonces, hago un llamado, pues, a que le den seguimiento a esta carpeta de investigación, porque hace poco nos habían dicho que lo querían archivar. Nosotros decimos, le hemos dado seguimiento, hemos estado presentes toda vez que nos cita al Ministerio Público, mas sin en cambio no hay avances. ¿Sí nos podrías recordar cómo sucedieron los hechos acá el 29 de mayo? Bueno, ese 29, yo muy temprano, ni tan temprano, a las 7 de la mañana, porque sucedió entre 7, 7.20, 7.30 de la mañana, en aquel entonces era un día martes, que yo venía de una reunión en la noche de Coyotepec, que habíamos tomado la presidencia para pedir cuentas claras del Ayuntamiento de Coyotepec, domingo tarde, en la mañana me levanté temprano y a la altura de la Colonia del Sol se me pegó un carro, primero un carro Pontiac blanco, de color blanco, y que me iba cerrando el paso hacia adelante, después se me incorpora este coche modelo atrasado Nissan de color verde, con placas ahí descritas, que me iba siguiendo. El atentado, hasta ahorita nos damos cuenta, lo intentaban hacer antes de llegar a la Y de Chilac, en cambio esquivé todo eso y me fui y me alcanzaron en la vía de San Sebastián-Sinagatepec, me igualó y me dispararon. Creemos que es un arma de 9 milímetros porque una ojiva quedó allá dentro del asiento, entonces salió herida la compañera Lorena Arena Rolón, tuvo un rozón en la parte del cuello y de ahí lo que hice es ir y llevarla a un hospital particular para que le dieran atención y posteriormente me fui al Ministerio Público para levantar mi constancia de hechos. De hecho, dije todo lo que tenía que declarar y que la consigna pues era asesinarme, porque faltaban casi ocho días para las elecciones en donde se eligieran nuevos presidentes municipales. En aquel entonces, hoy presidente municipal de San Gabriel de Chilac, David Martínez Rosas. Entonces había dos consignas, uno intimidar al movimiento y dos hacer que los votantes no volvieran a sufragar a favor del partido del trabajo que encabezaba el presidente actual. Entonces eso no sucedió, al contrario, la sociedad, los compañeros cerraron filas y volvimos a ratificar el triunfo, hoy estamos gobernando. Más o menos llevamos 23 años de gobierno de izquierda en San Gabriel de Chilac, ha habido logros, indudablemente, Chilac se ha transformado, somos el municipio más limpio, más transparente en la cuenta pública según el órgano fiscalizador y bueno, pues se está trabajando. Cuando llegamos al poder nosotros hace 23 años no había ni un metro cuadrado de pavimentación en San Gabriel de Chilac que había gobernado el PRI más de 80 años. Nosotros a lo largo de 23 años, los visitantes de San Gabriel de Chilac que nos visiten en el pueblo se den cuenta, todo eso es producto de ayuntamientos de izquierda. ¿Y habrá alguna movilización al respecto para pugnar? Bueno, con la caravana que hicimos por el respeto a la vida, al territorio, hace más de 15 días. Primero, quiero decirles que con esa caravana el gobierno del Estado a través de la Cámara de Diputados echaron reversa a la privatizadora del agua. Logramos que en el trayecto de la caravana dos ayuntamientos, Santiago Meahuatlán y Tlacotepec de Benito Juárez, regularan, pues, y nos dieran un acta de cabildo en contra de la privatización. Entonces es un logro, pues, de CEMPA Movimiento Nacional que hayan echado reversa a esta ley privatizadora. Indudablemente no somos los únicos, habría otras organizaciones que estarían luchando en eso, pero los más visibles que nosotros hicimos somos CEMPA Movimiento Nacional. Y entonces en esa caravana sacamos mesas de trabajo en gobernación. Tuvimos una mesa de trabajo la semana pasada en donde se expuso, pues, las cuentas pendientes en el Ministerio Público, las demandas que tenemos y también la demanda de la hidroeléctrica de allá de Ostopulco. Entonces hay una mesa de diálogo, sabemos que el gobierno a toda costa quiere llevar una consulta a modo, a mañana, para justificar, pues, la implantación de la hidroeléctrica. Las comunidades no la quieren, las comunidades definitivamente, no solamente no quieren la consulta, rechazan el proyecto definitivamente. Entonces, esa caravana nos motivó a hacer otra caravana, bueno, lo anunciamos antes, va a haber una caravana intercomunitaria que le hemos llamado por la defensa del territorio y solidaridad con Ostopulco, que saldrá el día, el próximo domingo a las 10 de la mañana del municipio de Tlacotepe de Díaz y que llegará, pues, al río abajo de la comunidad de Pozo Tita. Entonces, esa caravana es con la idea, pues, de solidarizarnos con los pueblos que ya se encuentran en resistencia, que ya están organizados para repeler cualquiera embestida de parte de Minera Uclán allá en la Sierra Negra. Pues, ¿algo más que desea agregar, profesor? Bueno, yo creo que en este México de la delincuencia se dice que el gobierno combate la delincuencia. Quiero decirles, no puede combatir la delincuencia, puesto que, en efecto, el gobierno es la delincuencia. Entonces, tenemos que cambiar este país. No sé, los que somos de la sociedad civil y pertenecemos a las organizaciones, bueno, estamos poniendo nuestro granito de arena. Hoy, precisamente, estamos solidarizándonos con la caravana que viene de Oaxaca, Codep, marcha, pues, va a Michoacán y estamos solidarizándonos con ellos. Así como estos compañeros que vienen luchando y motivando a la gente para que salga a la calle a protestar y exigir un cambio, otro rumbo de la economía, porque esta economía no da para más. Hay una fábrica de pobreza y no solamente pobreza, hay delincuencia institucionalizada y hay delincuencia de abajo. Entonces, tenemos que cambiar, porque el meollo del asunto es un proyecto económico ya que no sirve, que está obsoleto, que solamente le sirve a la clase política, pero que al pueblo raso no le sirve para nada, hoy no hay dinero. No estoy justificando la delincuencia, pero también ese es producto que haya delincuencia. Muy bien, profesor. Le agradecemos.